Bueno, 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 Nakamas, que ha llegado la Navidad Supongamos que también tengo una barba así super frondosa, larga, ¿vale? Y blanquísima, perfecta, pero es que los cosplays de barba blanca no se me dan bien Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, pues un poco la recopilación, digamos, ¿no? De los mejores momentos del 2018 dentro de One Piece Y es que al principio no quería, bueno, no es que no quisiese, no tenía pensado hacer este vídeo Porque me parecía como demasiado cliché, ¿no? Así muy típico, pero bastante peña me lo ha pedido Y ese es un argumento que suelen usar los youtubers, que realmente la gente no se lo pide Pero es una buena excusa para justificar un vídeo Pero bueno, que realmente esta vez sí que es verdad que me lo han pedido Así que aquí estoy, Nakamas Y es que termina 2018 y junto a él, pues todos los capítulos que hemos vivido de One Piece durante este año Un año sin duda de los mejores de One Piece, pero de largo de la historia Un año donde iniciamos con el final de este arco tan largo que se nos ha hecho de Whole Cake Donde realmente estaba lo mejor de este arco, con la pelea de Katakuri Con la nueva forma de Luffy, con sucesos bastante inesperados al principio de este arco O sea que al principio de Whole Cake no nos esperaríamos ni de broma Ha sido también este año en el que hemos dado inicio al Reverie Un arco bastante esperado por muchos en el que sabíamos que iba a haber sorpresas Pero lo que no nos esperábamos es que tan solo íbamos a ver tres capítulos Y que dentro de tres capítulos entrase tanta sarta de información y cosas inesperadas Y por último también 2018 ha sido el año en el que por fin, después de años, literalmente años esperando Donde finalmente dimos el gran inicio al arco de Wano Del cual llevábamos esperando prácticamente desde Pun Hazard Desde que nos enteramos de que Luffy y Lo iban a por Kaido De que Kaido era quien vivía ahí en Wano Por fin, después de tanto tiempo, dimos inicio a este tan esperado arco Antes de empezar un poco con los mejores momentos Quiero poneros un poco en contexto Cuál fue el primer y el último capítulo de este año Para que entendáis en qué margen estoy hablando El primer capítulo del año fue el 890 Donde llegaba Big Mom al Zousan Shani Con una ansia terrible de su maldito pastel de bodas Empezó a liarla con que ella quería su maldito pastel de bodas Y en un momento en el que iba a atacar Apareció Jinbe con su par bien grande de subacuáticos huevos Y puso haki de armadura y decidió frenar ese golpe de Big Mom Y después de un rato consiguiendo liársela a la propia Yonko, a Big Mom Hizo que saliese del Zousan Shani siendo Zeus quien le protegiese de evitar caer al agua Y ahí vimos una hazaña de Brook, una más en todo el arco de Whole Cake En la que cortaba por la mitad a la Yonko Y se... bueno, a Zeus, perdón Y este electrocutaba a la Yonko Por un lado ese fue el primer capítulo del año Y luego tendríamos el último, el 928 En el que pues principalmente conocimos a Komurasaki La que muchos creemos que es la hermana de Momonosuke Nada confirmado, Nakamas Y bueno, en el que vimos a Keith y Luffy Ahí limando ya, oliéndose a Alianza poquito a poco Junto a Karibu pues para salir de esta prisión En la que están presos por parte de Kaido Y bueno, ya sin más charlas y sin más nada Me pongo el uniforme de trabajo del Quinto Emperador Y comenzamos, Nakamas, con el top El primero de todos, cronológicamente hablando Tiene que estar sin duda alguna Y es así un poco englobándolo en general La grandísima batalla que tuvieron Luffy y Katakuri ¿Cómo no meter esta batalla, Nakamas? Una gran batalla donde hay que hacer mención especial A la nueva forma de la cuarta marcha de Luffy El Snakeman, con la cual fue capaz Tras mucho esfuerzo de derrotar al Comandante Dulce Una de las peleas que para mí entra sin duda En el top 3 de las peleas de One Piece Estando junto a ellas para mí difícilmente de superar La de Rob Lucci Y una con la que andaría muy igualada La de Doflamingo Porque conocimos directamente de primera mano El Gear Force y todo Y fue mucha novedad y mucha emoción Pero desde luego, pelea como tal Solamente le supera para mí la de Rob Lucci Lo que fue sin duda el toque Grandísimamente diferenciador de esta pelea Que pocas veces hemos visto en One Piece Es para nada la de la fuerza bruta Como suele serlo normalmente Sino la del honor y la fidelidad Donde el Comandante Dulce Aceptaba con honor esa derrota Dejándose caer de una vez por todas de espaldas Algo que no había pasado nunca Y sobre todo donde tiró todos sus complejos a la basura Y tuvo el santo valor de enseñar su mayor complejo La boca que tenía con esa cicatriz Y esa boca pues realmente tan fea Que vio que se la podía enseñar a Luffy sin problemas Porque nuestro capitán no es un hombre de prejuicios Ni mucho menos Al igual que lo han ido siendo todos sus rivales Que menospreciaban a Luffy Y la liaban Un combate donde repito Estuvo el honor en primera fila Y después de derrotar al Comandante Dulce El cual repito También se dejó caer de espaldas Ni mucho menos Se fue como si hubiese derrotado A un rival más Sino que se quedó con un detalle Que poca gente tendría Le tapó la boca Ese gran complejo de Katakuri Luffy cogió su sombrero falso El que guardaba dentro El sombrero auténtico Su Mugiwara Y lo puso en la cara Como signo de respeto Como signo de que no simplemente Ha sido un enemigo Sino que ha sido un rival Conceptos bastante diferentes Uno de los combates Que probablemente Respecto a lo que Ética y actitud Y valores Se refiere Probablemente haya sido De los mejores de One Piece Donde vimos que ninguno De los dos rivales Tenía fines malvados Simplemente tenían como objetivo Defender a su familia Pasamos al siguiente momento Y todavía no toca Salir del arco de Whole Cake Y estoy hablando De la grandísima Y epiquísima Despedida En la que vimos a Luffy Asomar esa cara Del rey de los piratas La despedida De Luffy A Jim Tras un duro combate Contra Katakuri Donde ya todos los Mugiwaras Estaban a bordo Del Shani Y ya estaba todo hecho Simplemente tenían que escapar Gracias a que el Germa Y los Piratas del Sol Estaban bloqueando Los frentes De Big Mom Nuestro nuevo Nakama Jimbe Tuvo ese gran detalle De ex capitán De los Piratas del Sol Y decidió participar Con el fin de salvar Las vidas Tanto de los Mugiwaras Como de su Antigua tripulación Los Piratas del Sol Decidió participar En lo que sería Su último combate Junto a su Antigua tripulación Los Piratas del Sol De esta forma Ayudaría Como he mencionado A los dos bandos A los Mugiwaras Permitiendo escapar Con el Zousan Shani Lo más intacto posible Después de todos los golpes Que recibió Por parte de Big Mom Hacia Wano Y añadiendo Una fuerza de combate Increíble La del propio Jimbe Al frente De los Piratas del Sol Para bloquear Lo que es casi Imparable La tripulación De la Yongo Big Mom Una clara Muestra De los valores De Jimbe De un hombre Que tiene todo el derecho Y todo el honor De participar En esta aventura De los Mugiwaras Y el cual Obligó A Luffy A hacer un par de cosillas La primera Pasar el duro trago Que supone Tener que aceptar eso Pero dejándole claro Que él es el capitán Y que si lo puede hacer Es porque él Le da el permiso Su nuevo capitán Luffy Y quien también Se vio obligado A decirle Una frase Que suena absurda Por fuera Pero si la analizamos Un poco por dentro Es bastante profunda Y es la de que Incluso si mueres No mueras Te estaremos esperando En Wano Una frase Que hace que tengamos Muchísimas ganas De ver ese reencuentro Jimbe Luffy Jimbe Mugiwaras En el arco de Wano Porque mucha gente Dice que habrá muerto Pero obviamente No va a morir Un Nakama Un Mugiwara Y mucho menos aún No viéndolo O sea No puede morir Simplemente peleando Con los piratas del sol Y que nosotros Ni lo veamos Con lo que Nakamas En Wano Veremos el reencuentro De Jimbe Vivo y coleando Y quería meter Este momento En este top Porque sin duda Para mí Es uno de los momentos En los que más épico Hemos visto A Luffy De todo el año Terminaría el arco de Whole Cake Y nos introduciríamos Directamente En el Reverie Un suceso Que la verdad Es que no nos esperábamos Ni mucho menos En el que Simplemente vivimos Tres capítulos Pero madre mía Nakamas Que tres capítulos Que de tanto descubrimiento Y tanta revelación Casi nos da un infarto A la patata Durante tres semanas seguidas Reverie Que por cierto Nakamas Como ha dicho Oda en la Jump Festa Un evento que se realizó Hace relativamente poco No ha terminado Y veremos más momentos Entre ellos Uno prácticamente increíble Y muy dramático Esto es lo que ha dicho El propio Oda Con lo que podemos suponer Y todo esto En este año que viene En 2019 Con lo que podemos suponer Que al igual que hizo Con Wano Que lo metió así De por medio En el arco del Reverie Pasará lo mismo De forma viceversa Es decir Veremos de repente Pues capítulos sueltos Del Reverie Dentro del propio arco de Wano Una noticia para mí Bastante buena Porque a pesar de que El arco de Wano Está siendo bastante intenso Yo creo que vendrán bien Esos respiros Y cambiar de aires Hacia el Reverie Con lo que Nakamas Se viene un 2019 Tal vez mejor De lo que ha sido Este 2018 Preparemos los culitos Y bueno Sinceramente diría Que todo el Reverie Completo Esos 3-4 capítulos Se pueden meter En uno Pum En el top Porque fueron Totalmente intensos Y de lo mejorcito del año Sin duda Ahora Si hubiese que hacerme En cienes especiales Obviamente Lo dividiría en dos Que probablemente Todos conozcamos El primero sería La aparición de Shanks Delante del Gorosei Que nos quedamos todos Anonadados Que no nos esperábamos Ni mucho menos Que alguien como Shanks Fuese a aparecer en el Reverie Un Yonko Un pirata El principal enemigo Del gobierno mundial Junto a los revolucionarios Apareció Apareció ahí dentro Por cierto También mención especial A los revolucionarios Que también aparecieron Es decir En un arco del Reverie En Mareilloa Hemos juntado Gorosei Almirantes Revolucionarios Yonkos ¿Qué más podemos meter ahí Nakamas? Pero bueno A lo que iba Yonko Shanks Apareció Porque sí Porque quería hablar De un pirata Del cual no se nos ha revelado Cuál es Suponemos que Okurohige o Luffy No hay muchas más posibilidades Y también destacar Que curiosamente El Gorosei Le aceptó Le recibió prácticamente Con las manos abiertas Diciendo Tú eres un tío decente Y sabemos que Si vienes aquí Es por algo Así que no tenemos Problema en escucharte Es decir Vemos que Shanks Es que es reconocidísimo Como un hombre bueno Un tío decente Incluso para su propio enemigo El gobierno mundial Fue un momento Pues que no nos reveló Tanta información Pero que desde luego Fue de los más impactantes Del año Ver a Shanks En Mareilloa Y el otro momento Pues obviamente Pues cuál va a ser Que vimos a Shirahoshi Por fin vemos a Shirahoshi Es broma Conocimos a Im Personaje Que finalmente Nos reveló Que el Gorosei No es la máxima autoridad Del gobierno mundial Como se creía que era Y que también Nos ha dado Un poquito de forma A ese combate final De One Piece Que teníamos un poco confuso Porque el Gorosei Al ser 5 No podía Luffy Enfrentarse a uno de ellos Y que los otros 4 Tuviese otro rival Porque es como Luffy Tiene que ir un poco Por encima del Gorosei Y ahí se nos ha dado La respuesta Im El probablemente Antagonista De toda la historia Del siglo vacío Y también muy probablemente El creador De ese gran muro Conocido como La Red Line Contra el rey de los piratas El hombre más libre del mundo Luffy Es decir El hombre que quitó Toda la libertad al mundo Quien puso esas rejas En el mar Impidiendo Navegar libremente Ser libres Esas rejas Llamadas La Red Line Contra el hombre Que busca la libertad Que en el momento En el que sea rey De los piratas Será el hombre más libre del mundo Y quien dará la libertad A todo el mundo Luffy Quien quita la libertad Im Contra el hombre Que la dará Monkey D. Luffy Nakamas Ese combate Va más allá De la fuerza Y después De estos tres capítulos Más intensos Que el polvo De un conejo Llegamos Al arco De Wano Ese arco Que llevábamos Años Literalmente Nakamas Años Esperando El arco De Wano De Kaido Del Shogun Probablemente De Zoro También ¿Por qué no? El cual ya comenzó fuerte Veíamos Pues que los Mugiwaras Se repartieron Unos roles falsos Pues por todo Por todo el país De Wano Y donde vimos a Zoro Pues que aparecía ya Serio Así que de repente Que tenía que hacerse El Shepuku El Araquiri Es decir Cogerse y clavar un cuchillo Le dan el cuchillito Y corta todo Corta ahí Pues todo el dojo A enemigos Cortó todo Con un cuchillito de mierda Así empezó El arco de Wano Para que nos fuésemos Haciendo un poquito A la idea De por dónde Iban a andar los tiros Y es que en este arco de Wano Aunque llevemos poquitas cosas También se han dado Algunos de los mejores momentos De todo el año Lo principalmente destacable Sería pues La grandísima revelación De Kaido Quien por fin Lo conocemos un poquito más En profundidad Descubrimos sus poderes Que se puede convertir En un dragón Y que no No es suficiente Con un Luffy En total plenitud Con su cuarta marcha A tope Dándole de hostias No No es suficiente Y nos ha quedado muy clarito En un solo golpe Del Yonko Con lo que Se viene Se viene gorda la situación Uno de los grandes momentos A destacar Sin duda La aparición del Yonko Kaido Esa imagen del dragón Tan colosal Que vimos Que nos impactó muchísimo Y otro momentillo Que también destacaría De Wano Muy importante Posiblemente A largo plazo Es la revelación De que Kinemon Momonosuke Y compañía Vienen del futuro Del pasado Perdón Del pasado Del pasado Que me las he dado aquí Interesante Venga Del pasado Dando explicación A bastantes cosas Y dando también A pensar Muchísimas cosas Como la relación Tan importante Que probablemente Tendrían El hijo de Kozuki Oden Es decir Momonosuke Con Goldie Roger Una relación Que más que posiblemente Tenga mucho que ver Con el arma ancestral Urano Bueno Esa es una teoría Mía Y del rincón del Nakama Que si queréis verla Pues no me voy a poner aquí a explicarla Os la dejo al final del vídeo Y si queréis Si tenéis tiempo Le echáis un ojo Pero Nakamas Esa revelación Va a ser muy importante A largo plazo Y hasta aquí Llegarían pues Estos momentillos Nakamas Desde el principio Del año Donde dábamos fin A Whole Cake Hasta este Final de año Donde damos inicio A Wano Y es que ahora Nakamas Estamos en navidades Y probablemente Habrá gente Pues que la celebre Como un niño Que le encanten las navidades Que la celebre en familia Pero luego por otro lado Hay gente Que probablemente La celebre sola Hay gente A la que le encanta la navidad Hay gente A la que no le gusta tanto Incluso la repudia O es más Directamente Ni la celebra Pero Nakamas Incluso Aunque creéis que estéis solos En estas navidades Y estéis pues tristes por esto Porque suele ser Un pensamiento Bastante frecuente Realmente No estáis solos Nakamas Porque como dijo Jaguar di Saul Nadie vive solo Nadie nace solo Todos tenemos Un Nakama Por ahí en el mar Y aquí Nakamas En el canal Del quinto emperador Tenéis Esos Nakamas Que buscáis Porque recordad Aquí En este canal Nunca estaréis solos Ya que vosotros Sois mis Nakamas Al igual que yo Soy vuestro Nakama Y entre vosotros Lo sois Así que Nakamas Nadie está solo Nadie nace Ni muere solo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete!